Una gran preocupación se sienten todas las cooperativas que prestan el servicio de energía eléctrica en la provincia de Misiones, en las nueve cooperativas, y más aún con el corte de energía eléctrica inesperado que ocurrió anoche, que afectó a varias localidades de la zona sur y norte de Misiones. En Monte Carlo nosotros dialogamos hoy por la mañana con el ingeniero Aldo Toledo de Redes Eléctricas para que nos explique de qué manera estuvieron trabajando a los efectos de obtener información para saber cuál fue la causa de la interrupción del servicio de energía eléctrica. Esto nos indicó. Sorprendente tras el corte, vi un poco preocupado porque es reiterado los cortes que estamos teniendo. En primera instancia cuando averiguamos con el personal de Emsa dónde estaba el problema, nos habían dicho de que era acá en Estación El Dorado. Bueno, hicimos todas las averiguaciones, averiguamos con personas que están ahí en El Dorado, si es que realmente ellos también tenían luz. Sí, tenían. Entonces quedaba un poco qué sector, digamos, era lo que estábamos fuera de servicio. El corte se iba cada vez mayor hasta que pude comunicarme y me pidieron de que espere que estaban haciendo maniobra. Pero eso pasó como media hora hasta que se restableció el servicio. Cuando estaba restablecido el servicio, volví a llamar al Dorado para ver que nos expliquen cuál era el motivo del corte y tanto tiempo. Y bueno, ahí me pregunté si éramos nosotros nomás o el Dorado también. Y no, que era gran parte de la provincia que estaba fuera de servicio. Pero que el inconveniente, la falla, no la sabían bien el operador que estaba en el Dorado, no sabía con mayores detalles. El problema se suscitó entre San Isidro y Mineral. Específicamente en Mineral, en una interruptora en 132. Ahí tuvieron la falla. El motivo, las consecuencias, ellos están analizando, viendo qué es lo que hizo dejar fuera de servicio y por tanto tiempo. Nosotros no estamos al tanto porque por ahí nos dan detalles mínimos, digamos, como son ellos los que hacen las maniobras. Que también es así que ayer, por qué el Dorado tenía luz. Y haciendo las averiguaciones, ellos están en este momento conectados por la interconexión con ANDE Paraguay. Como tuvimos nosotros también en varias oportunidades, el resto de la provincia estaba sin energía y nosotros estábamos a veces con energía, pero por la interconexión. Hoy la configuración está cambiada y estamos por el sistema provincial. Una situación indudablemente que preocupa. Habida cuenta que tan solo en la ciudad de Posadas, personal de EMSA demoró casi dos horas en reestablecer el servicio anoche. No nos olvidemos también que paralelamente hay una cuestión política de fondo. A principios de este año, la provincia de Misiones adhirió a este plan encarado por el Ministerio de Planificación que conduce Julio De Vido, que tiene que ver con el congelamiento de tarifas a cambio de inversiones en energía eléctrica. Inversiones que al momento no han sido tangibles, por lo menos en el área que le corresponde a la cooperativa eléctrica de Monte Carlo. Nosotros continuando con este tema, hemos dialogado con el gerente de la institución, Esteban Strider, quien manifestó su preocupación por este suceso. La cooperativa se encuentra muy preocupada por esta situación. Anoche tuvimos un nuevo corte de energía de una duración importante y es una serie de reiteraciones que se viene dando en estas últimas semanas. Yo quiero dejar bien en claro que este tipo de corte que se están dando tiene que ver con salidas de servicio del sistema de transporte de la provincia que está operado por EMSA. El sistema de transporte está en 132 kilovoltios, son líneas de vinculación que van desde posadas pasando por distintas estaciones transformadoras como Puerto Mineral, como Aldorado, como Uruguay, hasta Iguazú. Nosotros como cooperativa no tenemos una versión oficial de la empresa EMSA de a qué se está debiendo esta salida de servicio que se reiteran en los últimos tiempos. Sí nos han informado que son salidas de servicio de la línea de transporte que están haciendo revisiones y que serían salidas sin una causa definida o al menos sin una causa explicada hasta ahora. Estamos en contacto permanente con la empresa EMSA tratando de tener más información como para poder trasladar a su vez a los socios de la cooperativa e informar con precisión. Tampoco podemos decir hoy si se pueden esperar reiteraciones o no, es decir, es información con la que no contamos. Así que bueno, eso es lo concreto que quería transmitir en esta ocasión a los señores socios.